El Ayuntamiento de Novelda, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ofrece el taller SEPE electrónico. El SEPE es el Servicio Público de Empleo Estatal y permite realizar muchas gestiones a través de su página web. Este taller va dirigido, sobre todo, a todos los desempleados de Novelda que quieran agilizar los trámites o sus trámites y ahorrar tiempo y costes en sus gestiones con el SEPE. El taller se celebrará el próximo 26 de septiembre de 10 a 14 horas en el aula informática del Casal de la Juventud de Novelda y será impartido por don Waldo Pablo Llanes, del Servicio Público de Empleo Estatal. El evento es gratuito y forma parte de una campaña informativa para formar a los desempleados y ciudadanos de Novelda en las ventajas de la Administración Pública Electrónica. Durante esta jornada, los interesados recibirán su identificación de usuario y aprenderán a realizar desde su casa todas las gestiones. Reconocimiento de la prestación contributiva, reconocimiento de la prórroga de subsidios, declaración anual de rentas para mayores de 52 años, solicitud de prestaciones, obtención de certificados, baja de la prestación, programa de cálculo de la prestación y cita previa. Es necesario confirmar la asistencia, ya que el aforo es limitado y se inscribirán a las personas interesadas por riguroso orden de confirmación. Las personas interesadas deberán inscribirse en la Agencia de Desarrollo Local, situada en la calle San Pascual número 2, primero, o llamando al número de teléfono 96560 3725. Gracias. 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 Gracias.